Yo no quiero un amor civilizado, con recibo y escena de un sofá. Yo no quiero que viajes en el pasado, y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con cucheros, yo no quiero cendrar ni compartir. Sí, yo no quiero catorce de febrero, mi cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tu maleta, yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme en la coleta, brindar tu salud. Yo no quiero domingo por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín. Y lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata, porque el amor es que matas, nunca mueres. Yo no quiero nunca para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana, dos veces por semana, sin ganas de cocer. Yo no quiero calor de eternadero, yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero parís con acuacero, ni Sevilla sin ti. No me esperes a las doce en el juzgado, no me digas, volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre, ni ocupado, ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedra. Yo no quiero saber por qué no existe, yo no quiero contigo ni sin ti. Y lo que yo quiero, muchacho de ojos triste, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata, porque el amor cuando no muere mata. Porque el amor cuando no muere mata, porque el amor es quemada, nunca muere. Porque el amor cuando no muere mata, porque el amor es quemada, nunca muere mata. Y morirme contigo si te mueres. 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 No马 MVC. Y morirme contigo si te mueres.